Carlos Nayis, el abogado de Brenda. Doctor, buen día, Doman lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buen día, un placer. Gracias por atendernos, doctor. ¿Cuál es la situación de su defendida? Bueno, ella está imputada de lesiones gravísimas. En el día de hoy va a ser trasladada a pedido de esta defensa y por disposición de la Fiscalía al Polo de la Mujer para formalizar una denuncia criminal en contra de su agresor por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Esta es la primera oportunidad que tiene desde el momento en que ocurrió el hecho y saliendo de un profundo estado de conmoción. Mañana va a ser indagada a partir de las 9 de la mañana en la sede de la Fiscalía y para que la audiencia lo pueda entender en medio de una catarata de versiones cruzadas. Doctor Nayi, a propósito... No ha existido juego sexual. No hay. Sin ataque sexual. Víctima y victimario eran conocidos. Es más, existía una relación sentimental en tiempo pasado que ella decidió interrumpir hace aproximadamente dos meses con una excusa, agudizando el ingenio, este señor se presenta sábado a la noche, la excusa era retirar un instrumento musical, concretamente una batería que sí existía porque él integra una banda de rock al igual que la hermana de Brenda y en un momento de prevención la ataca sexualmente a la mujer con la cual estaba obsesionado. La toma del cuello, la arroja sobre la cama, la sede vía vaginal. Estamos hablando de una diferencia entre estructura corporal. Él más de 80 kilos, estructura robusta, unos 75, ella unos 70, 52 kilos de peso. Doctor Nallí, doctor Nallí. Doctor, yo lo escucho y me parece que está haciendo una gran introducción simplemente para justificar la agresión. Lo que estoy describiendo es todo lo que ocurrió. Está bien, pero yo lo que... Si usted me cuenta todo ese relato y la agresión hubiese sido una, no sé, agresión física desde un ataque clásico o... Una defensa, voy a aceptar lo que usted me está diciendo, pero acá hubo algo premeditado. No fue en el momento. Bueno, hay algo que hay que entender. En estos hechos criminales tan singulares se debe utilizar la lógica, la experiencia y el sentido común. Primero, ¿de qué juego sexual se puede hablar si el hombre, el atacante, estaba vestido? La cama estaba atendida. Luego, había vestidos de fiesta sobre la cama porque ella iba a un cumpleaños y esto está corroborado. ¿Usted desmiente entonces lo que dicen de que estaba con los ojos vendados, atado a la cama? ¿Esto está descartado de su parte? Eso es inexistente. No surge de la causa y no surge de ningún lado. Adelante, adelante, Gastón. ...que han tomado cuerpo, pero hay algo que ustedes deben conocer. Sí. ¿Cómo está la víctima? ¿Cómo está la mujer? La mujer está con signos propios de una acción defensiva, moretones, hematomas en ambos brazos y en la pierna. Eso es muy importante para la causa. Es compatible con una acción defensiva. Pero son defensivas. Doctor, doctor... ¿Cómo yo identifico que son agresiones en defensa o agresiones de defensa de la otra persona cuando... No, sí, los médicos lo identifican. Sí, Gastón, adelante. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un placer. ¿Qué tal, Gastón Marote? Quería consultarle por esto de la agenda que le encontraron a Brenda, en la cual hay inscripciones como... Tal vez como bisturí, cortarle, cinta, su celular, pedir ayuda. Eso, eso para las fiscales es una prueba importante también. ¿Usted cómo lo toma? Bueno, excelente pregunta. He mantenido una reunión prolongadísima ayer con ella para develar todas estas cuestiones. Primero, no es un diario íntimo, una agenda de anotaciones. Segundo, ella arquitecta, utiliza bisturí, utiliza que ellos le llaman al cúter, estaba trabajando, se recibió arquitecto el mes pasado, junto con un grupo en la elaboración de esa tesis, forma parte de una anotación muy en el pasado que no guarda ningún tipo de relación con este hecho y pensar que esto avale la hipótesis de un hecho premeditado es descabellado. Y le digo más, debajo de la cama donde se produjeron los hechos, en un vértice, como ella describe, una cama tendida, estaba la tijera de poder, el cúter, había utensilios de cocina, estaba la maqueta que ella había preparado para rendir su tesis, estaba una lámpara, había otros elementos. Si se tratara de algo premeditado, también la lógica indica que no va a recurrir a llevar adelante una acción de esta naturaleza con semejante instrumento. De todas maneras, es un hecho difícil, complicado, en donde lo mejor que ha pasado hasta ahora es que este hombre está evolucionando bien, favorablemente y luego llegará la hora de la...